Buenos días. Ayer vimos lo que tenía que ver con los fenómenos de transmedia. Bueno, vamos a ver cómo se relacionaría el transmedia con el estudio de los jóvenes. En el caso de la televisión, durante muchos años se trató principalmente el tema de la violencia en relación con los jóvenes. Entonces se fue como un tema muy importante que trataban principalmente las teorías funcionalistas y en el caso ahorita de los nuevos medios van a aparecer cuatro temas que son muy importantes en relación con los jóvenes. El primero de ellos, ya lo hemos estado viendo un poco, que sería el tema de los fans. Este tema de los fans se ha estudiado mucho principalmente en Estados Unidos desde el punto de vista de Jenkins. Ya vimos a Jenkins hablando de este fenómeno de los fans y cómo ellos van a tomar una historia y la van a pasar a otras plataformas, los van a aplazar a otros medios. Entonces sería como el primer tema importante que tendría que ver con los jóvenes. Y en el caso más de Latinoamérica va a haber tres tendencias para estudiar a los jóvenes. La primera tendencia que sería para estudiar a los jóvenes sería la que va a partir de Néstor García Canclini y que va a partir de los estudios culturales, que sería el consumo que tiene que ver con los jóvenes. Qué consumen principalmente en los medios de comunicación, cuáles son las redes que más se utilizan y cuáles serían las plataformas que también están utilizando estos jóvenes. Entonces sería como una segunda línea de estudio, primero los fans y luego los consumos culturales. Una tercera línea de estudio que también tendría relación con los jóvenes sería el tema de las identidades. Como los medios de comunicación también están siendo importantes para la construcción de la identidad de los jóvenes en todas las diferentes redes sociales y como también estas redes sociales también van a ser importantes para ellos, para estar relacionados entre ellos mismos y con diferentes grupos sociales. Y el otro tema también como muy interesante que también tiene que ver con los jóvenes sería el tema de los videojuegos. Entonces aquí ya tenemos así como cuatro líneas que se relacionan con los jóvenes, que sería el de los fans, que sería el del consumo, que sería el de las identidades y el que tiene que ver con los videojuegos. De hecho, Carlos Scolari, como que ha transitado un poquito por estas líneas, él va a empezar estudiando lo que serían las hipermediaciones, ha empezado a estudiar lo que sería la hipertelevisión y luego va a pasar a los transmedia. Cuando estudia todo lo que tiene que ver con lo transmedia, ahí pues es muy importante los jóvenes para la creación de los fans y posteriormente se va a dedicar a hacer una investigación muy grande acerca de cómo se relaciona a los jóvenes en las redes sociales, principalmente a través del transmedia. Esta investigación creo que le duró como tres o cuatro años y era en España y en varios países de Latinoamérica. Entonces el transmedia va a pasar al estudio de los jóvenes y últimamente lo que está trabajando Scolari sería la cultura SNAP, esa cultura que tiene que ver con el TikTok, que tiene que ver con el meme, que tiene que ver con los mensajes que nosotros enviamos en Facebook, que los mensajes que vemos en Twitter, los mensajes que enviamos en WhatsApp. Entonces estos pequeños mensajes que se van a reproducir en las redes, ya sean de sonido, ya sean de texto, ya sean de vídeo. Estos mensajes principalmente serían un poco superficiales, rápidos y que deberían hacer virales. Entonces vamos a ver un programa que hizo la Universidad de Puebla, que nos tratan acerca de este problema de cómo se comunican los jóvenes a través de las redes sociales y que nos habla de algunas de esas tendencias que sería el consumo y que sería el caso de la identidad. De hecho el vídeo se llama Jóvenes, Consumo e Identidad. Entonces ya están como tratando dos de los problemas más interesantes que tienen que ver en relación con los jóvenes. El problema de qué están consumiendo y el problema de cómo está creando la identidad en relación con los jóvenes.